¿Podemos salir? ¿Podemos salir? Basta, vamos Bueno, esto fue como 5 minutos bien Sánchez Bueno, 5 minutos se lo muestra en su máxima expresión O en su mínima, todavía no sé bien determinarlo Pero es una expresión muy auténtica de Sánchez En uno de esos días ¿En qué día? ¿Qué día qué? ¿Qué día de qué? ¿Qué día? 9 de marzo Malísimo el remate Bueno, es un día que son muchas subidas Y hay que meterle un poco de humor Mucha buena onda Porque si no, medio que se cae el equipo Y la cámara Se cae la cámara también Me bajo yo, acá abajo Ay, perdón Estás un poco mal sujeto Eh, nada Contento, contento, estamos bien Estamos un poco cansados ¿De qué? Cansados Unos 30 años, la vida La carretera austral Dos meses y pico de viaje Todo pesa No, no sé por qué cerras el plano No sé si es un momento de reflexión Un momento de autocrítica Un momento crítico Un momento... De reflexión Elijo la primera opción Marca 1 De reflexión 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 existencial La que quieras, Andrés Por favor Estamos filmando Gracias Hay tarjeta Reflexión sentimental No, reflexión de la vida Y de la ruta Y de los viajes Son muchas reflexiones Dale Va Nada, estamos bien Estamos bien O estoy bien Estoy quizás buscando un poco más de Una sensación de quizás Un poco más de naturaleza No tanto venir por rutas Ni gente Caminos Eh, quizás El próximo viaje sea un poco más Natural Veremos Qué onda Puede que sea en bici Puede que sea en kayak Puede que sea caminando Puede que sea Una otra cosa Pero más natural, segura Y después estamos bien Bueno, por lo menos Es lo que considero que Estamos Eh No sé si Vos considerás lo mismo Espero que sí Pero Sí, ese movimiento de cámara Nada ¿Vos qué onda, Sánchez? Crepo Batistuta ¿Qué? Batistuta ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Vamos a empezar con un múltiple choi Basta, bueno Podemos salir ¿Qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Bueno, hoy nos levantamos Estábamos contentos de que hoy nos levantamos temprano Son las 11 y 53 11 y 53 Bárbaro Sí E hicimos 8 kilómetros Con 40 Bueno Activemos Activator Última vez estamos activando después las 12 Así que todavía tenemos como 20 minutos Como para Estar acá gastando tarjeta y batería Bueno Listo Nos vamos Dale Dale Arrancamos Vos no tenés muchas ganas de arrancar Yo estoy tranquilo Tranquilo quiere decir que tiene toda la fiaca del mundo También fuiste muy sutil Sí Chau Chau Cut Chau